antes de comenzar este hermoso vídeo gente voy a estar regalando esta cuenta con el skin glow chavales lamentablemente sólo tiene el skin glow pero sé que mucha gente la quiere porque es exclusiva así que nada el correo cuando se está en pantalla lo único que le falta es el código de seguridad el cual voy a dar yo a las 10 primeras personas que me mandan una captura que se han suscrito al canal que le han dado like a este vídeo y han activado la campanita y sin nada más que decir chavales dentro vídeo chicos aquí les traigo la skin de digo digo de ninja chavales así que nada chavales no lo miren directamente a los ojos porque podría denunciarlos por así que nada chavales en este vídeo me va a pasar por ninja y papuré papapuré qué chévere me baila de niña con la canción chicos comenten en los comentarios si esa es la canción de ninja así que nada chavales en este pic vídeo les traigo un troleo a dos niños ratas que se hacen pasar por ninja chavales me intenté robar mi cuenta y ahí lo dejo chavales nunca de re asegurados por favor no olviden usar mi código sasquemagat para sus futuras compras chavales y así que nada chavales sin nada más que decir dentro hola hola sí hola hola quiénes son ustedes por qué me invitaron niño fuiste escogido qué cosa que fuiste escogido fui escogido sí ok para conocer a ninja felicidades guau conoce aquí en la niña a que aquí niña 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 no la niña 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 deja de ser molestoso que ya me estás haciendo en los hacks no 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 amigos perdóname es que es que de verdad quiero conocer a una niña no estoy diciendo a ninja oh ninja esos de que están ahí en japón tokio esos ninjas esos este escondites esos no niño rata el streamer qué cosa el streamer o el spinner si a mí me gustaba esa cosa que giraba así me encantaba deja de joder niño rata no no amigo no 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 sabes qué es mejor expulsalo expulsalo no 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 amigo no 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 oye este qué pasó vale dime dime ninja sí 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 sé quién es ninja qué tiene que ver es que niño fuiste escogido para conocer a ninja el streamer de fortnite oh en serio sí 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 y en dónde está está acá en el grupo que no ves no dónde está ahí ahí esa chica el tal fase sí 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 pero que ninja no se llamaba ninja en fortnite no 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 es que muchas ratas lo están buscando y se cambió el nombre de fortnite bueno hola es un gusto oye porque no habla no 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 es que él es un poco tímido ninja no hay algo que dijo está diciendo que no habla español Oh, solo habla inglés Si Ya, 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 inglés Bueno, entonces, ¿para qué me quieres, ninja? ¿Qué pasó? ¿Para qué te soy bueno? I am, please give me your alcohol, please ¿Cuál? ¿Este, qué dijo? Dice que le prestes tu cuenta Ya, ya, please give to me ¿Qué dijo? Dice que le prestes tu cuenta de nuevo Oh, bueno, entonces, ninja, ¿quieres mi cuenta? Yeah, yeah, please, please Eh, ¿qué dijo? Dijo que sí, ¿que no entiendes inglés? Eh, no, es que soy chiquito, tengo siete años, por eso no sé inglés No me interesa tu opinión, o este puto ¿Quién, este, quién dijo eso? Yo, ninja Oh, sí, sí speak Spanish Un poco ¿Cómo, cómo, cómo? Un poco Que te apeste el puto, oh No, 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 no Eh, ¿qué dijo Saddam? Dijo que no Eres un tonto ¿Qué dijo? Dijo que eres un tonto ¿Qué no entiendes? No, es que yo no hablo inglés, como te digo Pero está hablando español Pero yo creía que ella no hablaba español No, 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 no I am no speak burritos Burritos Oh, ya entiendo, sí Eh, ¿qué fue lo que dijo? Te está diciendo que no habla inglés, préstanos tu cuenta y deja de joder Pero, o sea, pero por qué quiere mi cuenta, si eres multimillonario No, 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 I am no money ¿Qué dijo? Dice que no tiene dinero, que le preste la cuenta Oh, bueno, 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 ninja, entonces te la presto, ¿ah? Thank you, thank you, thank you, bro Eh, ¿qué dijo Saddam? Te está diciendo gracias, deja de joder yo Bueno, 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 amigos, a ver, a ver, entonces les voy a dictar el correo, ¿vale? Ok, ok, ok Eh, minga dijo, dale, dale, dale Oh, ¿en serio? Ay, ya, pero nadie te preguntó lo que decía What the fuck save this dinner ¿Qué dijo? Dice que ya le des la cuenta Oh, bueno, 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 entonces te voy a dictar, va, ninja, te voy a dictar A ver, entonces se lo traduces Es que ninja entiende español No, 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 pero igual quiero que se lo traduzcas Ninja, él dijo that the rail is that more Bueno, eh, no sabía que ninja también hablaba árabe Ninja, I like that bar No, 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 no Oh, bueno, ya, entonces ninja, entonces, este, te dicto la cuenta, ¿vale? Yeah, 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 please, bro ¿Qué dijo? Ya, deja de molestarse, ¿qué lo entiendes? Ay, no, amigos, que de verdad no lo entiendo Bueno, ninja, a ver, te voy a dictar, ¿vale? A ver, es I am I am Like Like Cocks Cocks In my mouth In my mouth ¿Qué dices? I am cocks in my mouth Ninja, eh, arroba gmail punto com Arroba gmail punto com The password, the password, the password, the password, please, please, the password Dijo la contraseña, ¿qué le des la contraseña? Oh, bueno, a ver, la contraseña es Repite después de mí Repeat Repeat off to me Ok Yo soy Yo soy Un niño Un Me Niño No Rata 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 Que come Queso Que come Queso ¿Qué es eso? Niam 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 ¿Pero qué me está diciendo ese radio del niño? No, no, nada, es que esa es mi contraseña I don't understand Ya dejan jodernos y danos la puta cuenta Ah, bueno, bueno, amigo, pero primero este, les voy a mostrar algo, ¿vale? No, 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 yo quiero la cuenta ahora Yeah, yeah, la cuenta No, no, amigo, es que quiero enseñarles algo épico, ¿quieren verlo? Danos la cuenta de una vez No, no, dame la cuenta Danos la cuenta ya, no jodas A ver, primero quiero que vean mi skin y quiero que me digan si les gusta o no A él no le importa, las skins solo quieren la cuenta De verdad no le gusta esta skin ¿Qué? What the fuck, bro What the fuck, la skin de ninja ¿De dónde sacaste esa skin? De dónde mierda sacaste eso Wow, what, ninja está hablando español No, 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 esto no es posible, esto no es posible Hasta, hasta el baile, bro No jodas, ¿cómo tienes esa skin, bro? ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver, amigos, ¿saben cómo tener esta skin? ¿Quieren la skin? Sí, 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 sí Sí, 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 por favor Sí, 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 por favor, por favor Solo tienen que gritar Soy un pinche niño rata y se la soy Soy un pinche niño rata Vayan a la verga, güey, pinche niño ratas de mierda, güey Pinche ninja de mierda, vayan a la verga, güey No, no, no No es la skin de nya, no es la skin de nya, no es la skin de nya, no es la skin de nya,ぜ, por favor Anda no es la skin de nya, por favor ≪ jeje, vaya a chala de verga, güey No, 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 no tú salgas, por favor, no No mames, que pende de nya ratas, messenger ¡Suscríbete al canal!